Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. No, no, no me río por nada, me río por reírme. Bueno, tenemos aquí el Mirror 2x2. Vamos a resolverlo hoy por un método genuino del canal, absolutamente ineficiente, porque es de muchos movimientos y repetitivos, se puede hacer en menos movimientos. Pero, oye, es un método que realmente está pensado para el 3x3. Se resuelve el 3x3 con este método de la doble corona. La cruz se hace de una manera espectacular, que no veréis en ningún sitio. Os recomiendo que veáis ese tipo de esos vídeos, ¿no? Haciéndolo por el método de la doble corona. Aquí, como no hay cruz, pues tiene menos sentido, ¿no? Pero vamos a resolverlo así, ¿por qué no? Bueno, el método de la doble corona consiste en aplicar el algoritmo que utilizamos en un 3x3 para hacer la doble corona por el método principiante, o sea, la capa del medio, cuando hemos hecho la capa de arriba y hacemos la capa del medio, pues para insertar estas piezas aplicamos unos algoritmos. Pues este algoritmo se va a utilizar para hacer todo, todo el cubo. Vale. Método de la doble corona. Genuino, exclusivo, inventado por mí en mis años del 3x3 cuando no sé de cómo hacerlo y si me salió esa manera de casualidad, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a resolver este cubo por ese método. Vamos a romper el cubo, por cierto, 1.000 rotos por 2. Vamos a considerar como cara blanca la cara de las piezas pequeñas y que están acostadas, ¿vale? Y como cara amarilla, pues las piezas grandes y que están de pie, ¿vale? Bueno, por eso toda esta historia rompemos. Bueno, método de la doble corona, realmente método principiante hasta llegar a la parte de abajo. O sea, bueno, método principiante, bueno, no, no es método principiante. Lo que empezamos haciendo es la cara, vamos a hacer la cara blanca, ¿no? La cara blanca que recuerdo que eran las piezas pequeñitas, ¿no? Pues nada, vamos para allá. A ver cómo empezamos. Pues no sé, empezamos de... Vamos a ir poniendo las piezas planitas. Tenemos ya puestas estas dos. Vamos a poner esta. Esto ya es hacer la cara... Estoy haciendo la cara blanca... La cara blanca de un 2x2, ¿vale? Como si hiciéramos la cara blanca, esta. Vamos a poner... Ya hemos puesto tres piezas, vamos a poner la última pieza. Vale. Cara blanca. Muy bien. Ahora vamos a la cara amarilla. Bueno, el método de la doble corona se trata de conseguir lo primero, como en el método principiante, una pieza bien colocada en su sitio y tres mal. ¿Vale? Da igual la orientación. Da igual que estén mal orientadas, que no estén de pie, porque recuerdo que estas piezas tienen que estar de pie para estar bien orientadas. Da igual. Lo importante es que estén en su sitio. Entonces vamos a... Voy a forzar un poco la peor situación que nos podemos encontrar, ¿vale? Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, hemos hecho la cara blanca, por supuesto, y ahora vamos a la cara de arriba. Sabemos que tenemos que conseguir una bien y tres mal. Pero ¿qué situación tenemos aquí? Hombre, fijaros sobre todo, para no liarnos, que la pieza más grande, lógicamente tiene que ir en el lado más grande, que es este, ¿no? Luego esta pieza, ¿veis? Es la que va aquí. Y luego, pues tenemos en el lado contrario la pieza más pequeña, que es esta, y que sería, si os fijamos, si nos fijamos, sería esta. Luego tenemos esta pieza y esta pieza en su sitio bien colocada, la grande y la pequeña. Y luego vamos a ver las otras dos. Si las otras dos estuvieran bien colocadas, perfecto, tendríamos todas bien colocadas. Pero vamos a ver, vamos a fijarnos y vemos que de estas dos, la más grande de las dos es la que va aquí, ¿no? Y de estas dos, la más grande es esta, que no va en este sitio. Es decir, están intercambiadas. Entonces, tenemos entonces la grande y la pequeña bien puestas y estas dos intercambiadas, ¿no? Esta es la peor situación, cuando tenemos dos bien y dos mal, y las tenemos opuestas. Entonces, en esta situación lo que vamos a hacer va a ser, vamos a aplicar el primero, el primer algoritmo que utilizamos para permutar esquinas en el método de la doble corona, que sería poner, sería mantenemos constante esta pieza y permutamos así, en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una de las dos que está bien. Tenemos esta y tenemos esta. Vamos a poner esta, por ejemplo. Entonces, en esta situación, manteniendo constante esta y permutando las otras tres, es como lo tenemos que hacer. Entonces, vamos a aplicar el algoritmo que se hace desde la cara de arriba. Vamos a hacer el algoritmo que utilizaríamos para poner, teóricamente, un centro de aquí, que no existen, porque aquí no tenemos aristas, pero vamos a aplicar el mismo movimiento, desde aquí y desde esta columna, y poniendo la cara blanca arriba, desde esta columna y la que está bien en esta posición, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? Tenemos que ir para allá. Sería lo que haríamos para colocar en el 3x3 la doble corona. Lado contrario, bajamos la columna implicada e insistimos en el lado contrario. Y ahora subimos esta, recuperamos esta y giramos la frontal hacia donde hemos sido. Y traemos la pieza y la ponemos otra vez, ¿no? Así. Si habéis seguido mis vídeos o veis mis vídeos, este es el algoritmo que yo utilizo en todos, en todos los vídeos para hacer la doble corona, ¿vale? Siempre. Bueno, hemos hecho este algoritmo y hay que hacerlo cinco veces. Sí, cinco veces. Son muchas veces, ya lo sé. Cinco veces, porque tiene que dar la vuelta entera al cubo. Vamos a hacerlo una segunda vez. Lado contrario, bajamos, lado contrario, ahora recuperamos esta, traemos esta y la frontal hacia donde hemos ido para traer la pieza aquí y subir. Dos veces, una vez más. Lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos esta, traemos esta y la frontal para colocarla. Vamos a por la cuarta vez. Lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos, traemos esta, la frontal y la ponemos, ¿no? Bueno, quedaría la última vez. Si fuera un tres por tres, pues en esta última vez se colocaría la arista. Porque como no tenemos aristas, pues cuidado, al contar no nos equivoquemos. Esta es la quinta vez. Lado contrario, bajamos, lado contrario, traemos esta, traemos esta y giramos la frontal. Y listito. Listo. Bueno, evidentemente, la pieza grande que habíamos puesto de referencia se ha mantenido, ¿vale? Porque eso no cambia. En vez de todas las otras. Bueno, ahora, la situación que tenemos, después de aplicar el algoritmo en esta situación, es dos bien y dos mal otra vez. Pero ahora ya no vamos a tener las dos bien y las dos mal opuestas, sino adyacentes. Y vamos a comprobarlo. A ver, esta está bien y... Y... Y esta está bien. ¿Veis? Estas dos... Esta está bien porque sé que aquí va de las dos, que no es la pequeña ni la grande, la que sería la más pequeña de las dos, que sería entre esta y esta. La más pequeña es esta. Luego, esta sabemos que va aquí, ¿vale? Porque esta pieza es más pequeña que esta. Aunque estas se confunden un poquito, pero bueno. Tenemos dos bien y dos mal. Ahora lo que tenemos que hacer es un simple girito para colocar una de las dos que esté mal en su sitio. Por ejemplo, podemos poner, para no olvidarnos, la pequeñita, que es esta, en su sitio. Este es el hueco pequeñito, pues hacemos un girito. Luego, con este girito, ya nos garantizamos que tenemos una bien y tres mal. Y lo comprobamos. Esta está bien, la pequeña, y estas tres son las que tienen que permutar. Entonces, ahora ya, pues, podemos hacerlo de antes. Mantenemos constante esta, que es la que sabemos que es la que está bien, y podemos permutar. ¿Pero en qué sentido nos interesa? Si aplicamos el algoritmo en el mismo sentido de antes, pues fijaros, por la grande. La grande se va a poner en su sitio, efectivamente. Esta se va a poner aquí y esta se va a poner aquí. Es decir, si aplicamos el algoritmo en el sentido que le hemos aplicado antes, conseguimos que todas se pongan bien, manteniendo constante esta. Mantenemos constante esta y permutamos en este sentido. Nos ponemos como antes, la cara blanca arriba y lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos esta, traemos esta y la frontal. Una vez. Segunda vez. Lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos esta, traemos esta y la frontal. Vale, vamos a por la tercera vez. Lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos esta, traemos esta y la frontal. Para traer esta aquí y subir otra vez. Una vez más. Lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos esta, traemos esta, giramos la frontal para colocar esta. Otra vez. Lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos esta, traemos esta y la frontal para colocar. Vale. Bueno, pues ya están todas, ¿no? Ya están a las 5. Fijaros que ya, hombre, no se ve porque tenemos la mala suerte de que están todas acostadas, ¿no? No hay ninguna que esté bien orientada. Pero fijaros, la grande, la más grande está aquí, la más pequeñita está aquí, esta de las dos, esta es la más pequeña, y esta es la más grande, que va aquí. Están todas en su sitio, ¿vale? Hemos aplicado entonces el algoritmo para orientarlas, para orientarlas, para permutarlas en el sentido que nos interesaba. Voy a forzar la situación para aplicar el algoritmo en el sentido inverso. Bueno, forzado. Aquí tenemos una situación de una bien y tres mal, como tenemos que llegar, una bien y tres mal, la que está bien, hemos puesto la pequeñita para que se vea, la pequeñita, y las otras tres, si aplicábamos lo de antes, mantenemos constante esta, permutábamos así, ¿no? Pero si hacemos esto, no se nos va a poner bien, porque la grandona, que es la que más fácil de ver, la grandona se va a venir aquí, y esta grandona viene aquí, luego nos interesa sentido al revés. Entonces, vamos a aplicar el algoritmo simétrico, hombre, lo podríamos aplicar dos veces, pero cinco movimientos, dos veces, un rollo, ¿no? Podemos aplicar el simétrico, que sería así, mantenemos constante esta, y ahora permuta así, cambiamos el sentido de la permutación, y esta grande, esta grande, a permutar así, en materia constante esta, pues esta se va a poner en su sitio, la grandona, lo veis, y al ponerse esta, pues se van a poner todas, ¿no? Porque tenemos una bien y tres mal, como sabéis. Pues vamos a aplicarlo simétricamente, mantenemos constante esta, y ahora lo aplicamos desde la cara blanca, pero desde esta columna y para allá, simétrico. lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos esta, traemos esta, y la frontal hacia donde hemos ido, hemos ido para allá, luego la frontal para allá, y para traer esta aquí y subirla. Una vez, segunda vez, lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos esta, y la frontal para colocar esta. Vamos a por la tercera vez, lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos esta, traemos esta, y la frontal para colocar esta aquí. Otra vez, lado contrario, bajamos, lado contrario, subimos esta, traemos esta, y la frontal para colocar esta y subirla. Y una última vez, lado contrario, bajamos, lado contrario, traemos esta, y la frontal para colocarla. Bueno, y ya vemos que se han colocado todas en su sitio, la pequeñita que no se ha movido, esta que está bien, esta que está bien, y la más grande que está aquí. ¿Vale? Bueno, pues, aquí ya tenemos los algoritmos que hemos visto para permutar esquinas. Ahora nos falta orientarlas. Entonces, para orientarlas, nos pasa un poco como antes, tenemos que buscar la situación de una bien orientada y tres mal. ¿Vale? Es la situación que nos vale. Aquí tenemos dos bien orientadas, ¿lo veis? Esto no nos sirve. Necesitamos una bien orientada. Estas dos están bien orientadas porque están de pie. Las que están de pie, están bien orientadas. Como dijimos, cara amarilla, las piezas grandes están de pie. Tenemos dos bien orientadas, dos mal orientadas. Esto no nos sirve. Tenemos que esforzar la situación para conseguir una bien y tres mal orientadas. Tenemos un algoritmo que lo que hace es esto. Mantener constante, por ejemplo, esta. Mantenemos constante esta y lo que pone arriba es este lado. Este lado de esta pieza. Este lado de esta pieza y este lado de esta pieza. Lo tenéis en el gráfico, ¿no? ¿Veis? Es esta, esto y esto. Entonces, ¿qué pasa si lo aplicamos aquí? Si lo aplicamos aquí, esta, como se mantiene constante y está mal, pues está mal. Esta se mantiene, está mal. Esta está bien orientada ahora, pero al ponerse arriba este color, esto de aquí, se va a poner mal. Esta, pues se va a poner esto. Perdón. Sí, esta se va a poner esto de abajo. Mal. Y esta se va a poner esto. Mal. Esto no nos lleva a nada. Vamos a ver. Entonces tenemos que girar el cubo y ver la situación que nos pueda interesar. En esta posición, que es la que nos interesa, esta se mantiene constante. Bien. Mal. Esta se va a poner arriba esta. Se va a poner mal. Esta se va a poner bien. Y esta la va a romper porque se va a poner esta. Es decir, en esta posición, aplicando el algoritmo que mantiene constante esta, esta la pone arriba, esta la pone arriba que la va a poner bien, y esta la pone arriba que la va a poner mal, conseguimos que solamente quede una pieza bien puesta, que va a ser esta. Porque este es el amarillo, lógicamente, ¿sabéis? La parte alta de la pieza es el amarillo. Y esta y esta se las carga. Y esta está mal y se mantiene constante. Luego se va a quedar solamente esta. Entonces, vamos a aplicar el algoritmo en esta posición. Sería así. ¿Veis? Mantenemos constante esta. ¿No? Pues ponemos la cara blanca y aplicamos el algoritmo que sería igual que antes, porque siempre aplicamos el algoritmo de la doble corona, pero quitando el primer movimiento. Ese de que decíamos de lado contrario. No. Ese le quitamos. Y lo hacemos solamente cuatro veces, no cinco. Nos ahorramos un viaje. Fijaros cómo lo hacemos. Bajamos. ¿Veis que ya nos ahorramos lo del lado contrario y bajamos? No. Ahora ya directamente bajamos. Bajamos. Lado contrario. Subimos esta. Traemos esta. Y giramos la frontal hacia donde hemos ido. Igual que antes. Y colocamos y subimos. Lo hemos hecho una vez. Segunda vez. Lado contrario no. Pero directamente esta. Bajamos. Lado contrario. Subimos. Traemos esta. Y giramos la frontal para ponerla. Lo hemos hecho dos veces. A por la tercera. Bajamos. Lado contrario. Subimos. Traemos esta. Y la frontal. Y la colocamos. Bien. Bueno. Vamos a la parte de abajo. Efectivamente. Hemos conseguido poner una bien y tres mal. Ahora solo tenemos que ver la situación de cómo tenemos que orientar las piezas. Ahora ya tenemos lo que queremos. Una bien y tres mal. Esta es la que está bien. La mantenemos constante aquí, por ejemplo. Y aplicamos lo de antes. Si mantenemos constante esta aquí y aplicamos el mismo algoritmo de antes en el mismo sentido. Esta se va a poner arriba mal. Esta mal y esta mal. Se van a poner todas mal. Habría que hacerlo dos veces. ¿Veis? Porque no ha cuadrado bien la orientación. Pero también podemos hacerlo dos veces. O podemos aplicar el simétrico. ¿Cómo sería el simétrico para terminar el vídeo y aplicar el algoritmo simétrico sin tener que...? No hace falta ni que lo forcemos. Aquí no se ha salido solo. Sería mantener constante esta. Es decir, en vez de estar aquí, ahora la constante está aquí porque es el simétrico. ¿Y cómo sería? Esta, justo, amarilla. Esta, justo, amarilla. Y esta, justo, amarillo. Cuando tenemos tres mal y una bien, las tres se van a poner para... se van a coordinar siempre. Esta arriba, esta arriba y esta arriba. Y el cubo se va a hacer. Y aplicamos el algoritmo simétrico. Así hemos ensayado el algoritmo de antes y el algoritmo simétrico. No lo tenemos ni que forzar. Bien, sería. Mantenemos constante esta. Pues vamos a la cara de arriba y desde aquí para allá, ¿no? El simétrico. Como sabéis, nos ahorramos el primer movimiento. Primero, lado contrario o no. Bajamos. Lado contrario. Subimos. Traemos esta. Y giramos la frontal hacia donde hemos ido. Para poner esta aquí. Y colocamos una vez. Segunda vez. Lado contrario no. Bajamos. Lado contrario. Subimos. Traemos esta. Y la frontal. Y colocamos. Tercera vez. Bajamos. Lado contrario. Traemos esta. Traemos esta. Y la frontal. Y la colocamos. Y el cubo está hecho. Bueno, pues, si os gusta hacer cosas distintas, pues aquí tenéis el método de la tope de corona aplicado de una manera absolutamente ineficiente, evidentemente, porque se hace mucho más rápido con los otros algoritmos. Con los de principiante o con las otras maneras que yo os he dicho. Pero hay que aprender de todas maneras. Siempre se aprende algo. Siempre se aprende. Y esta manera está muy bonita. Ya aprovecho para recomendar que veáis el 3x3 de este método. Y, por cierto, como recordatorio, cada cubo tiene una carpeta. Y ahí podéis ver todas las variaciones, todas las cosas que hemos hecho con el cubo. Algunas son muy interesantes. Otras también. Y otras mucho más. Venga, os animo a que veáis todas. Venga, hasta luego. Un saludo.